Hola que tal bienvenido a noticias cuello blancos, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que esté recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto, joven de 21 años muere en accidente de tránsito en Tamboril, Santiago. Un joven de 21 años pierde la vida en aparatoso accidente de tránsito, ocurrido en eso de las 2 de la tarde de este sábado en Ceiba de Madera. La víctima mortal corresponde a Jason Domínguez, quien era oriundo del distrito municipal de Canca la Piedra, del municipio Tamboril. El hoy oxiso, que residía en Santiago, llevaba unos días conviviendo en la residencia de un tío solo identificado como Mauricio, cuya vivienda se encuentra localizada próximo al puente de Canca, calle Ceiba de Madera. De acuerdo a informaciones recogidas no oficiales, Domínguez presuntamente se desplazaba a muy alta velocidad. A la escena se apersonó el personal del Sistema de Emergencias 9, 1, 1 y la Dirección General de Tránsito Terrestre, de IGSTT. Mientras que por otro lado, Ministerio Público y la Policía Nacional investigan y apresan sobrino que halló cadáver de su tío en Vicente Noble. El Ministerio Público y la Policía Nacional investigan las circunstancias en que un hombre de 74 años con condiciones especiales perdió la vida. El cadáver fue hallado la mañana del viernes por un sobrino del oxiso en una vivienda en construcción, situada en el municipio Vicente Noble. El fenecido respondía en vida al nombre de Pedro Feliz González, Pedrito, cuyo cuerpo presenta heridas de arma blanca en distintas partes de su cabeza, según el examen del médico forense actuante. La Dirección Regional Sur de la Policía informó que Robelín Feliz Núñez, quien avistó el cuerpo de su pariente, fue detenido para fines de pesquisa. Los miembros de la Subdirección de Investigaciones Criminales de ICRIM en compañía de un fiscal se apersonaron a la escena del hallazgo y, una vez allí, dieron inicio a las averiguaciones para establecer el móvil del sangriento hecho, identificar y apresar a los culpables. El hombre, según el reporte, había salido desde su residencia a las 10 de la mañana del jueves y no retornó. Trascendió que el difunto, además, fue abusado sexualmente, cuya versión no ha sido confirmada por la institución del orden. Identifican y arrestan seis mujeres acusadas de agredir dos policías en Igüey. Podrían ser sometidas ante la acción de la justicia al menos seis mujeres acusadas de presuntamente agredir a dos miembros de la Policía Nacional. De acuerdo al reporte, las prevenidas fueron puestas bajo arresto en horas de la noche del viernes. Las imputadas interceptaron a los agentes momento en que estos se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Suzuki, color negro, con piezas de motores en manos, en el municipio de Igüey. Posteriormente, los rasos esposaron a dos hombres, en cuyo momento las féminas se percataron y se le fueron encima para huir con los apresados, las cuales, conforme a las informaciones, se dirigían a inhumar los restos mortales de una persona no identificada. Los policías corresponden a Carlos Hernández Regalado y Alexander Pie, quienes prestan sus respectivos servicios en Igüey. El ataque contra los agentes tuvo lugar en eso de las 4.20 de la tarde, en la avenida La Altagracia. El raso Carlos Hernández Regalo tiene un trauma en el ojo derecho. Las encartadas han sido identificadas como las nombradas. Corayma Cedeño del Rosario, Rosa Gisela del Rosario Peralta, ambas de 24 años, Celina del Rosario Campechano, de 51 años, Junilca Cedeño del Rosario, 28 años, Alejandra del Rosario Peralta, 30 años, Mayeline Campechano Jiménez, 21 años. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos. Gracias. 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 Gracias.